Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban deseen que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de Bendito la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Fuerte del buen tino De encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, oh, oh Te digo es tan bendita tu luz Amor, amor Bendita el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Y tu mirada, oh, oh Amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada, amor Amor, amor La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Tu bendición Y abundante Pan Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios Deja que andar Deja que andar Bendición Bendición Y abundante Para ti Para mí Y a quien quiera Y a quien quiera Venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria De Dios Vendrá De la gloria De la gloria Y a quien quiera De la gloria De la gloria De la gloria De la gloria Y la gloria de Dios Y la gloria de Dios A vos de ti van Gloria, gloria, gloria Gloria Gloria, gloria Desaparecerá Desaparecerá Y la gloria de Dios Y la gloria de Dios Solo la gloria de Dios Gloria, gloria Gloria, gloria Desaparecerá Gracias por ver el vídeo Y la gloria de Dios Desaparecerá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!